El Junior Es un partido sabroso Partido donde estaba el Tommy Dame, tuve la oportunidad de rematar y la metí casi al ángulo. Y así fue. Millonarios quería dejar atrás su mal resultado. Y cada vez más se fue acercando al sueño. Copa Sudamericana y con la Liga Posto tuvimos casi dos meses y medio concentrados. No llegan nunca a la casa. Vino Palmeiras aquí a la otra semana y le hicimos tres. Nos tocó gremio que era un equipo que lo habían armado para ser campeón de la Sudamericana y lo eliminamos. Y en el torneo suramericano seguíamos avanzando. El sueño parecía cada vez más grande. Llegó un punto en que había una... que había que definirse por alguna de las dos copas que llevó. Durante todo el semestre la prensa en su mayoría decía o se dedican a las sudamericanas o se dedican al torneo. Pero si van a decir que van a jugar los dos torneos los van a eliminar y no va a pasar nada. El profe quería ir a la final de los dos torneos. El de Sudamericana y el de la Liga. Yo creo que todos nos metimos en el mismo sueño. Nos vamos a ganar la Sudamericana y nos vamos a ganar la 14. Si todo el mundo hablaba que no sé qué, que una u otra cosa, yo sí pensé que los dos torneos no íbamos a pelear. Y yo iba a pelear los torneos y esa era la mentalidad de mi grupo y mi cuerpo técnico. El profe, que es la cabeza del grupo, siempre delante de todo, él decía que íbamos a pelear los dos frentes. Que con la nómina que él tenía se la jugaba a estar en las finales de los dos torneos y que el que no quisiera estar en ese barco que dijera. Y que bueno, le daba un paso al costado, pero que nosotros teníamos que afrontar como equipo grande, que somos, las dos competencias. Millonarios, un equipo muy sólido, haciendo una muy buena campaña, sueña todo lo contrario. Con clasificar aquí a la finalísima de la Liga. Y empezaron a hablar y fuimos a Barranquilla y desafortunadamente perdemos. Nos venimos malucos, tristes, decaídos. Llegábamos a la parte final del torneo. Ocho equipos buscando el mismo sueño. Millonarios tenía que demostrar de qué estaba hecho. Esta vez iba a costar más de lo normal. Señoras y señores, ganó Junior, ganó el cuadro Tiburón. Gran victoria para el equipo que lo dirige, José Eugenio Hernández. Bueno, fue un partido en el que ellos jugaron bien. Nosotros hicimos un buen partido, pero no sé si tuvimos tantas chances. Con Pasto sí fue un partido muy atípico, porque nosotros fuimos, dominamos, le creamos muchas chances de gol y no se lo pudimos ganar. Y ellos en tres jugadas puntuales nos ganaron el partido y nos complicaban mucho para pensar en la final de la Liga. Les decía entonces que un primer tiempo para Millonarios se manejó el partido. Venimos de dos fases muy importantes para nosotros en la Sudamericana, que fue eliminar a Palmeiras y que fue eliminar a Gremio. Y íbamos a enfrentarnos contra Tigre. Ese partido nosotros en Argentina tuvimos que haberlo ganado. Tuvimos todo, hicimos todo durante todo el partido. Tuvimos muchas opciones de gol ese día. De repente hubiésemos podido habernos traído fácilmente un 2-0 a favor de Argentina. Un estadio que llegó gritando los primeros 15 minutos y a los 25, 30 de mi primer tiempo, totalmente callado, viendo y no jugar a nosotros. Y aquí nos confiamos. Eso nos pasó como cuenta de cobro. Vimos muy fácil el partido contra Tigre aquí en Bogotá y hasta que no se jueguen los partidos no se sabe si se gana o no. Y eso nos demostró Tigre. Nos jugamos bien, nos hicieron el gol de pelota que tal que tanto estábamos previniendo y trabajando. No lo hicieron de pelota que tal 1-0. Tuvimos que entrar a trabajar y a empatar. Pero lo empatamos, pero no alcanzó el otro gol que nos daba la clasificación. Y volvían los fantasmas de los últimos 24 años. Nos estaban dejando sin el sueño de la Sudamericana. Era un paso entre la final de una Sudamericana. Y escaparse nos así, la verdad que fue un dolor, un dolor muy grande. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los Deportes Millonarios. Tras una gran campaña, se queda en las semifinales de la Copa Sudamericana en casa. No pudo con Tigre. El empate en el Campín le entregó al equipo argentino la clasificación a la fin. Entonces ya sin Sudamericana, en mi una vez había perdido los dos primeros partidos del cuadro anular. No había espacio para otra derrota. Quedaban cuatro partidos. No se podían cometer errores. Nos reunimos, el grupo hablamos. Dijimos, bueno muchachos, ya el capítulo de Copa Sudamericana es cerrado. Nos queda la posibilidad de pelear la liga. Sabemos que tenemos muy buen equipo. Quedan cuatro partidos en los cuales tenemos que hacer 12 puntos. Apuntémosle a ello. Así lo enfrentamos. Nosotros nos tocó, los que no veníamos siendo titulares en Copa, nos tocó jugar el partido con Tolima. Y bueno, era un partido debido a muerte. Porque si uno no lo ganaba, se quedaba por fuera ya. De la ilusión de la estrella. Señoras y señores, dice el árbitro que... Se ha escrito la historia en el Campín, primera mitad, por ahora, nada más por ahora, están igualando millonarios. Mira cuánto llegamos acá. Bueno, entonces nos habló y dijo, muchachos, si nosotros nos levantamos, se termina la ilusión de la estrella. No se presentan cambios y la única indicación que ha dado el profesor Carlos Castro es que sigan con el ritmo del partido que tenían en los primeros 45 minutos. Salimos y bueno, a mí me tocó, creo que no iba ni un minuto del segundo tiempo a hacer un gol. Y bueno, ya ahí se dio tranquilidad. Entró Schubert, que entró muy bien. No dormí porque de pronto yo estaba en el Chocó jugando cartas, ahora estar aquí con esas personas que de pronto no la veían por televisión y le daban esa alegría. Y después de estar de pronto en el millonario que, bueno, el club más grande de pronto del país. ¿A quién va a jugar? A Perlaza. Brutado que viene, también. Llegan el boleto de la ilusión central. Viene el Silvio Yusar, que brota aquí. ¿Será que le defino de uno? ¿Será que me lo dalo? Bueno, llega el momento que, no sé, algo que me acordé del profe. Me sacó el balón, pero se lo sacó bien. Llega alguien y me jala el pie. Y penalti. No, ahí ya el 2-0 ya hemos dicho vida. Diner Machado. Es que quedaba todo el ángulo de tiro. Es que si pasa, es gol. Claro que era el tarjeta roja. Por favor, Chavo. Por favor, Chavo. Error. Después vino el gol de Rafa, el gol de Mosqueres. El equipo volvió a tomar aire para lo que quedaba de la liga. Entonces el partido que nos da mucha vida y nos deja ahí. Y en esa semana, si no hubiera por los muchachos y la nómina alterna, pues, hubiéramos empatado, perdido y nos hubiéramos quedado sin opción alguna. Esto no se lo imaginaba ni el más recalcitrante hincha de Millonarios con lo que estaba pasando en el terreno de juego. Hoy con la cuarta fecha se acaba de acotar entre Millonarios y el cuadro deportivo Pasto en el Campín. Cuarta fecha de los cuadrangulares finales. Y Millonarios con la tarea de ganar todos los compromisos que le quedan para poder aspirar a la gran final de la liga Postobón. Y con esta victoria quedaban dos partidos. Dos partidos para volver a una final después de 15 años.